Me quedé desnogado Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pato y talón En el baúl sin fondo de mis percepciones Maldecargada en el tiempo Posicionada en lo verde Se enrojecieron mis ojos Se enrojecieron mis ojos Será Y aún no se llenaba la luna Será El tiempo vuelve cuando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será 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 El tiempo vuelve cuando nuestras ganas Será 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 Serán, 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 serán